Mi visión del Slow Fashion es precisamente intentar ser auténticos. El Slow Fashion es una forma de vivir, de ver la vida. Apostar por una moda temporal dirigida a un consumidor final y real y la cercanía con el cliente. Adquirir piezas que con el paso del tiempo van a seguir ganando y no van a perder identidad. Para mí el Slow Fashion es ser consciente en cada paso de lo que uno está diseñando y proponiendo. Que una colección no sea solo para hoy, sino que dentro de 5 o 10 años podamos utilizar la misma prenda. Hacer una moda que cuide de las personas. Creo que el corazón y el alma es lo más importante en el Slow Fashion. ¿Qué me gusta hacer Slow en la vida? Todo.